Todos sabemos cómo va esto. Un día nacemos y un día morimos. Todo lo que ocurre entre medias lo conocemos y lo entendemos, pero de todo lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá después, no sabemos nada. Como resultado, es realmente difícil decir cuál es exactamente el significado o la importancia para nosotros de estar aquí. Si no podemos saber a dónde vamos, cómo hemos llegado aquí, o de dónde venimos, cómo podemos saber por qué estamos aquí. Del mismo modo, si no sabemos a dónde vamos ni en qué nos convertiremos, cómo podemos saber si alguna de nuestras acciones actuales tiene algún significado. Es esta incertidumbre sobre nuestro pasado y nuestros futuros colectivos lo que ha permitido que la cuestión de cuál es el sentido de la vida haya atormentado a la humanidad desde que empezamos a sentir. Como especie, nunca hemos sido capaces de responder objetivamente a esta pregunta. Sin embargo, muchos de nosotros hemos encontrado consuelo en muchas ideologías diferentes para, al menos, mitigar la ansiedad que eso provoca. En la mayoría de religiones, una deidad creó el universo entero. Nos puso a todos en él y lo que hagamos en esta tierra servirá para determinar cuándo y cómo pasaremos la eternidad después. Para otros, el sentido de la vida es el amor que compartimos con los amigos, la familia y nuestros seres queridos. Otros creen que la existencia de la vida en sí misma es lo que hace que merezca la pena vivirla. Pero para los nihilistas, la vida carece de sentido. Toda acción, sufrimiento, emociones, tanto buenas como malas, carecen por completo de sentido y significado. Esto es el nihilismo, la creencia en la nada. En algún momento de nuestras vidas, muchos de nosotros nos hemos enfrentado a pensamientos nihilistas. Nos golpea una fuerte sensación de falta de propósito, como si nuestras vidas no tuvieran sentido y careciéramos de valor intrínseco. Normalmente, esto ocurre cuando empezamos a cuestionar nuestras viejas creencias. Pero también justo antes de conseguir otras nuevas a las que aferrarnos. En esa fase en la que estás dejando atrás las creencias de tus padres, aprendiendo cosas nuevas, adquiriendo nuevas experiencias y formándote tus propias opiniones sobre el mundo. Y normalmente, todos estos pensamientos empiezan con una simple pregunta. ¿Por qué? Esta palabra monosílaba de tres letras es capaz de hacer que todo lo que creías que era la roca de tus cimientos se empiece a resquebrajar y pase a convertirse en las arenas movedizas que te arrastran a la miseria y hacen que quizá, solo quizá, toda tu vida no ha sido como pensabas que era. Haz una pausa y tómate un momento para pensar en tus valores fundamentales y planteate la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué crees en esas cosas? ¿De dónde vienen? ¿De quién proceden? Sigue preguntando y, al final, llegarás a un punto en el que ya no habrá respuesta. Llegarás a la nada. Con todas las religiones del mundo y todos nuestros descubrimientos científicos y aún así, todavía no podemos responder a la pregunta. Así que es, en este punto, cuando el nihilista llega a la conclusión de que no hay un porqué. No hay respuesta. Simplemente no hay nada. Como escribió una vez Alan Watts, la vida no es más que un viaje de la maternidad al crematorio. En realidad está en el nombre. El término nihilismo viene de la palabra latina nihil, que significa nada, e ismo, que significa ideología. Es la ideología de la nada. Pero eso no nos ayuda a entenderlo. La gente suele confundir el nihilismo con el pesimismo, pero son muy diferentes. Los pesimistas creen en el peor resultado. Tienen una visión bajista del mundo y tienden a centrarse en lo negativo de la vida, porque creen que, al final, el mal siempre vencerá al bien. Y esto es lo que les hace diferentes. Los pesimistas creen que hay bien en el mundo, pero no creen que los humanos sean capaces de hacerlo, al menos en su totalidad. Los nihilistas, en cambio, no creen en nada. No creen que haya mal en el mundo, ni tampoco creen que haya bien en el mundo. En la mente del nihilista, el mundo simplemente existe, y los humanos crearon la moralidad, creando así el bien y el mal. Tomemos como ejemplo la metáfora del vaso de agua. Los optimistas dicen que hay que ver el vaso medio vacío, mientras que los pesimistas dicen que hay que ver el vaso medio vacío. Los nihilistas dicen que hay que tirar todo el vaso. Porque, ¿qué importa si está lleno o vacío? Lleno, vacío, bueno, malo, todo es irrelevante. Todos vamos a morir de todos modos. El nihilismo se compara a menudo con otras filosofías como el cinismo y la apatía. Pero, de nuevo, todas ellas son muy diferentes entre sí. Y clasificar correctamente tus pensamientos en estas cestas puede ser más difícil de lo que crees. Los cínicos creen que las personas siempre están motivadas por el interés propio. No creen que nadie pueda tener motivos intrínsecamente buenos. No tienen fe en la especie humana. Y creen que todos somos completamente egoístas. Que solo luchamos por nuestro propio beneficio. Sin embargo, la idea de que los humanos no son buenos significa que, en la mente del cínico, el bien existe en alguna parte. Solo que no en los humanos. En la mente del nihilista nada existe ahí fuera. No hay bien ni mal. No ven a la gente como mala. Ni tampoco como buena. Porque no creen que ninguna de esas cosas exista. Son simplemente rasgos que hemos aplicado a las cosas. A la gente apática simplemente no le importa. Creen que la vida tiene sentido, pero simplemente no les importa. El nihilismo, por otro lado, es la idea de que no hay un gran diseño o propósito. Nada en lo que creer. Y por tanto, ningún significado. Esto nos lleva a la paradoja del nihilismo. Si no crees en nada, esa nada se convierte en algo en lo que crees. Pero como ahora crees en algo, no hay nihilismo. Porque el nihilismo es la creencia de que no hay nada. El nihilismo es muy diferente de otras ideas filosóficas, porque antes de convertirse en una filosofía, fue una invención literaria. Como resultado, no está claramente definido como muchas otras de las filosofías que existen. Muchas personas diferentes lo explicaron de muchas maneras diferentes, pero finalmente estas diferentes definiciones se categorizaron, formando muchos tipos diferentes de nihilismo. Está el nihilismo político, en la que los nihilistas políticos creen que para que la humanidad avance como especie, todo orden político, social y religioso debe ser destruido. Luego está el nihilismo ético, que rechaza la idea de los valores éticos o morales absolutos. Con este tipo de nihilismo, lo bueno o lo malo solo lo define la sociedad, y como tal, no debería seguirse si como especie alguna vez alcanzáramos la libertad individual absoluta. Podemos hacer lo que queramos. Y luego tenemos el nihilismo existencial. Es la idea de que la vida no tiene valor ni sentido. Es el tipo de nihilismo más popular y del que hemos estado hablando durante la mayor parte de este vídeo. Para los nihilistas, la existencia de cosas como el Estado, los organismos religiosos e incluso la moral comunitaria, es una violación de nuestra libertad como individuos. Si no podemos hacer absolutamente nada de lo que queramos, ¿somos realmente libres? ¿O simplemente nos hemos atado a una especie de cadena mental invisible por razones que no podemos explicar? Una noche estaba navegando por Reddit y me encontré con la pregunta. Si tuvieras la oportunidad de salvar a tu mascota o a un extraño, ¿a quién salvarías? Un número abrumador de personas respondió que a su mascota, obviamente. Cuando un comentarista fue confrontado, simplemente hizo la pregunta, ¿por qué crees que una vida humana vale más que la de un animal? Y nadie tuvo realmente una respuesta. Por supuesto, la gente trató de irse por las ramas, pero la pregunta de por qué nunca fue respondida. Pero ese es el punto del nihilista. Si no podemos responder por qué nos atamos a estas reglas, ¿por qué elegimos hacerlo? Puede que sea por el horror existencial y la angustia emocional que conlleva aceptar que la vida no tiene sentido. Piénsalo un momento. Si la vida carece realmente de sentido y todo lo que hacemos no tiene valor, todas las proezas de la ciencia, las maravillas de la tecnología. Cosas como la exploración espacial y los movimientos por los derechos humanos. Mira hasta dónde hemos llegado. Y luego piensa en el hecho de que todo podría ser solo un desperdicio, un parpadeo en el tiempo sin consecuencia alguna en el gran esquema de las cosas. Sabiendo que todas las cosas que experimentamos, los altibajos por los que pasamos, que al final, todo es para nada. No estamos obligados a comprender el caos de la realidad. Solo a reírnos de él. Friedrich Nietzsche fue un filósofo extraño porque argumentó a favor y en contra del nihilismo al mismo tiempo. Argumentando a favor, explicó que no hay ninguna estructura objetiva ni orden en nuestro mundo excepto el que nosotros mismos creamos. Dijo una vez, toda creencia, toda consideración de algo como verdadero, es necesariamente falsa, porque sencillamente no existe un mundo verdadero. Creía que el nihilismo expondría todas las creencias y verdades de la humanidad como nada más que un síntoma de la defectuosa mitología occidental. Como él mismo dijo, Dios ha muerto. No se refería a la deidad real de las religiones, sino metafóricamente al poder que tenían las órdenes religiosas en aquella época, y a cómo la gente empezaba a tratar sus propios caminos, a encontrar su propio sentido a la vida, negando lo que era el statu quo en aquel momento. Pero entonces, en el mismo aliento, Friedrich argumentó contra el nihilismo diciendo que en los siglos venideros, el advenimiento del nihilismo conduciría la civilización hacia una catástrofe, un desastre a punto de implosionar, un río que ha llegado a su fin. Y si nos fijamos en las civilizaciones más destructivas de la historia de la humanidad, podemos ver claramente que esto es cierto. Las tradiciones culturales, las creencias, las instituciones religiosas e incluso los sistemas financieros se desmoronan, y la nada empieza a arrastrarse. Piénsalo, si nada importa y no somos más que una combinación aleatoria de átomos transitorios, ¿cómo podemos calificar objetivamente a Hitler como uno de los peores seres humanos que han existido? Por intentar acabar con toda una cultura, en un nivel fundamental, la mayoría de nosotros entendemos que todas esas cosas son realmente terribles. Pero el peligro es que, como no podemos explicar lógicamente por qué pensamos así, nunca podremos convencer a otra persona de que siga el mismo camino. Y eso es exactamente lo que Friedrich temía. Todavía hay quien le culpa de la época nazi porque, aunque veía todos estos peligros, seguía predicando el nihilismo. Creía que si podíamos superar el colapso de la civilización que el nihilismo acabaría provocando, podríamos crear un nuevo curso de acción para la humanidad. Creía que para avanzar como especie debíamos crear una nueva moral, una que se alejara de los prejuicios de lo que existía antes. Porque al fin y al cabo, derribar tu vieja casa no debería dejarte sin hogar. Más bien, debería presentarte la oportunidad de construir un hogar más grande y mejor. Haz una pausa y mira a tu alrededor un momento. Observa todo lo que está ocurriendo, especialmente en las redes sociales, y te darás cuenta de que, como especie, podríamos estar abocados a otro brote de nihilismo. La religión ya no tiene nada que decir sobre lo que es moralmente aceptable. La gente está destruyendo creencias y prácticas culturales arraigadas y, en su lugar, está trazando nuevos rumbos. Cualquier cosa, por despreciable que te parezca, cuenta ahora con una base de seguidores leales que la defienden, porque tienen derecho a hacer lo que les venga en gana. ¿Y en realidad? ¿Por qué no? Esa es la pregunta que nadie puede responder. La humanidad seguirá desplazando la aguja hacia adelante cada vez más ligeramente, hasta que un día, ninguno de nosotros podrá decirle al otro que está equivocado. Y es que, ¿por qué están equivocados? William Shakespeare escribió una vez, La vida no es más que una sombra en marcha, un mal actor que se babonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a ser oído. Es un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y de furia que nada significa. Si la vida carece realmente de sentido y no tenemos ningún propósito para estar aquí, nuestra respuesta debería ser sacar lo mejor de una mala situación. En lugar de ver el vaso medio lleno o medio vacío, podemos simplemente tirarlo y beber directamente del grifo hasta quedar satisfechos. Porque al fin y al cabo, la vida por sí sola es razón suficiente para vivir. Gracias por vernos.